Esto es el gran problema, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? Buenos días, tenemos... Horno ¿Cómo se dice en español? Fantasma Buenos días Buenos días amigos Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Chocolatín Y yo voy a desayunar el biscuit integral Nuestros panes favoritos de nuestra panadería favorita en Tampico Lo que me gusta más vivir en Tampico es... Los panes son muy baratos Eso es lo que más te gusta de Tampico que el pan es barato Pero me sorprendió mucho 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 porque en Monterrey Sí Este pan es como 40 40 o 50 pesos Ajá Yo creo que 17, 18 Sí Si es caro, puede ser 20 pesos Ajá Lo que más importante Es pan... Es pan... barato ¿No? Y hoy me levanté a las 7 Muy muy temprano Y Tania también Sí ¿Por qué? Porque siempre Todas las mañanas Muy muy burritos Perritos Pajaros Naturales Animales Pero creo que es Tampico de Chuchín Porque en Tampico hay muchas casas Por eso Es que vivimos al lado de un árbol muy grande Y ese árbol tiene muchos pájaros Por eso hay mucho ruido Sí Y en todas las ciudades hay casas Sí Pero me sorprende Es el médico Todo Como la gente Animales Todo Un poquito más ruidoso Que es Japón Ah, sí Eso sí No sé por qué Cuando vivía en Japón Yo vi Muchos animales Perritos Gatos Son muy callados Es verdad Yo también he notado mucho eso Aquí los perritos ladran más Hasta los perritos tienen más libertad Sí 24 horas Energía Mucho energía Pero Es muy importante Es porque me gusta mucho Me gusta mucho ruido Pero Si no hay ruido 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 ¿Cómo lo hago? Es que Pero Mecisco Es muy ruido No hay ruido Pero si no hay ruido No hay ruido si nuestro amigo haciéndole un montón pero si puede que el nombre de gente tiene un buen vínculo los sonos son bien, pero yo no es por qué si te invitamos a hacer un consejo hay un soporte muy twelveon que el sonofuete se puede que el sonofuete se puede quebs que bien se puede que ese sonofuete se puede que las dos sonofuete se puede que ni conozco bueno, eso es... que sí... pues aquí tenemos el tiempo de look y vamos a preparar curry que este lo compramos en japón es una comida japonesa que me gusta mucho es un poquito picante y la extraño tengo muchas ganas de comer curry así que tenía de hecho como un mes pidiéndole a hayato que lo compramos porque antes los vendían en los supers aquí y ya no lo hemos encontrado pero en el super japonés y había tenemos un problema aquí esquina muy bajita bajita y como muy como se dice peligrosa la esquina no hay problema porque muy chiquita está en la estatura perfecta pero para hayato está muy abajo entonces el otro día hayato se pegó en la cabeza y le salió sangre aparte él se pegó y no se dio cuenta y después horas después traía sangre en la cabeza como silicón necesitamos y le queremos poner como esas cositas de protección que usan cuando tienen bebés cuando hay bebés ya ves que le ponen en las esquinitas como un plastiquito que protege las esquinas para que el bebé no se pegue pues yo quiero unas esquinas para que mi bebé no se pegue por favor díganos si saben dónde las venden aquí en méxico a lo mejor por internet las podemos conseguir pero en los supermercados no hemos visto dónde las venden esta comida es muy fácil de preparar y de hecho ya les hemos mostrado en otros vídeos cómo lo hacemos cuando veíamos en japón tenemos un vídeo donde les enseñamos la receta pero nosotros siempre le ponemos zanahoria cebolla papa y carne de cerdo tenemos gran problema tenemos muchos problemas pero esto es gran problema ¿cuál es el gran problema? mucho humedo en Tampico yo lo sé en Tampico hace mucho calor y mucho mucho humedo pero yo pensé como Japón disculpen ustedes está listo el arroz porque en japón también mucho humedo y siempre tenemos cuidado con eso como tenemos unos secositos para quitar la humedad sí, lo hacemos pero aquí es muy fuerte sí, es que de hecho Tampico donde vivimos ahora es una de las 10 ciudades más humedas en el mundo en el mundo entonces de verdad hay mucha mucha humedad y un problema que tenemos aquí en la casa es que todo se está llenando de una especie de hongo no sabemos por qué pero zapatos, bolsas, ropa, este el cuadro de bodas así de que llenísimo de hongo y es el cuadro de bodas que nos sacamos en Corea y que es una foto que nos gusta mucho y venimos cargando desde Corea y se llenó de hongo y está en la foto, entonces no se lo puede quitar pero en mi vida es que el hongo es un poco más grande de hongo la verdad yo también, o sea, no sé si es porque es una casa nueva y justo nos modamos en pleno invierno pero es una cantidad de hongo irreal, la que sale, irreal sí, nosotros siempre hacemos la humedad y nosotros hacemos la humedad y nosotros hacemos la humedad y eso es algo muy típico de Tampico y la verdad es que desde que yo estoy chica sé que en Tampico hay mucha humedad entonces siempre hay que poner la comida en botes herméticos y tener como que todo con clips y cerrado no puedes dejar un empaque abierto ni unas papitas ni unas galletas porque se echan a perder pero esto de los hongos la verdad es que es una novedad y a lo mejor ya tiene tiempo yo ya no sabía porque tengo mucho que no vivía aquí pero todos los días abrimos la casa, todos los días oreamos esperando que salga el hongo pero no dejan de salir es impresionante, sí y tenemos mucho miedo de que nuestras nuevas cosas, ah porque hasta las almohadas se llenaron de hongo las almohadas peguen tuvimos que cambiar las almohadas porque nos dimos cuenta de que le estaba saliendo hongo y también ya era momento de cambiar almohadas, ya estaban muy viejas entonces compramos unas almohadas nuevas pero tenemos miedo de que a nuestras cosas nuevas, al sofá, a las almohadas, a las sillas nuevas a todo lo que tengamos nuevo le empieza a salir hongo porque pues lo viejito es como bueno pues ya dio lo que tenía que dar pero lo nuevo si es de no que nos salga hongo es un gran problema tienes razón pero lo increíble es que yo soy un hombre de Japón y yo soy un hombre de Tampico yo soy un hombre de Tampico y yo soy un hombre de Tampico pero todavía no había ningún tipo de cosas así ¡sí! 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 y de hecho aquí en la casa en una semana se llenaron de agua y tenemos que comprar nuevos de hecho y no encontramos como que ya se agotaron en las tiendas ¡sí! ¡sí! si estamos preocupados por eso porque nuestro plan es viajar y tenemos que viajar a Asia este año y qué vamos a hacer con la casa si está en dos días se llenó de hongo otra vez si está cerrada no sé un mes o semanas ¿qué va a pasar? le vamos a tener que decir a nuestros papás que por favor vengan a orear la casa porque es un problema grande sí es que después de que las abres se van aguadando poco a poquito pero pues ni modo es algo de Tampico es parte de la belleza de Tampico que es una ciudad bastante húmeda es un clima muy tropical y de verdad estamos disfrutando el clima pero estamos preocupados por los hongos ya cree esta listo pero hoy voy a hacer poquito más especial porque ya tenemos horno ya cree está listo pero hoy voy a hacer poquito más especial porque ya tenemos horno de arroz, curry y queso. Todas las comidas siempre con queso es más rico. Oigan, ya está lista la comida. ¡Wow! Hayato se lució. Hace mucho que no comemos esto, Hayato. ¡Qué emoción! ¡Vean qué rico! ¡Muy bien! Aquí en el video, hoy, ¿y cómo? Ah, pero no es como un poco de sabor. Sí, es más cómodo. Sí, es más cómodo en español? Ya no puedo hablar en inglés, nada. nada en aquel entonces tampoco hablabas es muy raro pero ahora para mi bajo modo el idioma es coreano siempre yo hablo japonés pero cambia el idioma coreano te sale el coreano esto es todo muy bueno coreano amigos y ya vamos de salida de paseo otro problema que tenemos es que todavía no tenemos coche ya tiene un mes en el taller el coche y la verdad es que estamos desesperados porque prácticamente estamos todos los días todo el día en la casa así que el día de hoy le pedí a mi mamá que por favor me prestara su coche para poder salir a pasear verdad hayato ya era justo y necesario salir a pasear estamos muy muy feliz si es muy bonito salir y ver las calles y ahorita vamos de paseo a la playa al malecón oigan y seguramente varias personas se han de estar preguntando por qué tenemos un mes sin coche y es que el coche de repente empezó a gotear aceite entonces resultó que tenía una fuga de aceite y tienen que mandar pedir las piezas de no sé dónde entonces todavía no llegan las piezas y por eso seguimos sin coche yo siempre en la clase mi maestra me dijo que que hiciste este fin de semana pero siempre yo dije que nada porque no tengo el coche pero este fin de semana por fin viaje de un día a la playa ya puedo decir algo ya pudiste hacer algo algo diferente amigos y llegamos a playa miramar el clima de hecho está delicioso perfecto para ir a la playa no puedo creer en marzo están nadando en la playa 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 que bonito hola mapache a qué bonito hace mucho que no veníamos a las escolleras de hecho a la playa desde que nos mudamos a tampico ya que mes y medio dos meses no habíamos venido a la playa está súper bonita por fin el clima está rico hacía mucho frío y aquí mapaches así hay muchos mapaches en las escolleras y la gente acostumbra a darles de comer y es muy tierno son muy cute aunque tenemos un problema con los mapaches chistoso con prim les tenemos que contar que prim se peleó con un mapache entonces le tiró mordida la gorda se puso violenta una noche entonces el mapache alcanzó a escaparse se subió un árbol que había y después en la noche vinieron en manada a buscar a prim en la madrugada hasta mis papás se levantaron porque escuchaban las patitas y de los mapaches en el techo y escuchaban así así como si estuvieran hablando los mapaches y la prim el susto de la vida entonces de hecho pensamos traernos a prim pero dije no puede por los mapaches del malecón van a dar mucho miedo y tienen miedo ahora los mapaches pero el otro día cuando recién nos mudamos uno de los mapaches le tocó a hayato la ventana en la noche todavía no teníamos cortinas aquí aquí si todavía no teníamos cortinas y de repente se escuchó el tap 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 el mapache estaba fuera de la casa la ventana hayato para que le abriera a ver si le daba de comer o algo casi le da un infarto aquí el hayato solo tan pico pero muy chistoso a mí me dan mucha ternura se me hacen bonitos así con sus manitas como agarran las cositas aquí en el baúl es muy muy lindo pero en el baúl es muy lindo aparte los que están allá por la casa están bien gordos muy grandes llegamos al final del malecón disculpen los pelos de hayato cuando está despeinado hayato sexy amigos acabamos de regresar a la casa ya tuvimos nuestra buena dosis de vitamina d que nos hacía mucha falta y ahorita vamos a hacer baguettes para cenar porque estamos obsesionados con nuestro horno la verdad es que ayer lo instalaste hayato cuando instalaste el horno ayer ayer sí sí apenas ayer lo instalamos entonces es la novedad en la casa y ya lo usamos en la mañana lo usamos en la hora de la comida y lo vamos a usar en la cena yo ayer cocine esto meat sauce y también compramos panecitos y le vamos a poner quesito y también espinacas muy sencillo hayato te comes todo el baguette? bueno rico ¿y tú? mitad? yo creo que la mitad pero no sé hacemos uno y medio? si? sí no sé no sabes? mitad y otro otro lo vamos a comer ah bueno entonces lo vamos a hacer con otro otro y luego otro lo vamos a comer ah bueno Sí, buena idea, ¿verdad? Sí. ¡Cena! ¡Bye! ¡Está rico! A ver, pruébalo a ver qué tal. La verdad es que Hayato ha probado pocos baguettes. Está tostadito. Bien caliente. ¿Está rico? Está rico. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué es! ¿Qué tal? Muy rico. Muy rico. ¿Te me estás haciendo? Dime que estás casada con un japonés sin decirme que estás casada con un japonés. Obviamente Hayato no nada más va a cenar baguette. Claro que no. Él no puede vivir sin su arroz. Mi compañera de coreano siempre dice que me gustan ajos. Y Hayato dice, yo también. Sí, yo también. Sí. Sí. Y tú le mando un japonés con arroz. Amigos, ya estamos muy empillamados. Nosotros la verdad es que terminamos nuestros días temprano. Y ahorita vamos a ver el drama coreano y ya nos vamos a dormir. Así que esperemos que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.